El presidente de la república, Martín Vizcarra, informó que ha aumentado a 10.303 la cifra de contagiados por coronavirus en el Perú. Además sostuvo que hasta el momento son 230 la cantidad de fallecidos en nuestro país a causa del COVID-19. El presidente de la república, Martín Vizcarra, informó que ha aumentado a 10.303 la cifra de contagiados por coronavirus en el Perú. El presidente de la república, Martín Vizcarra, informó que ha aumentado a 10.303 la cifra de contagiados por coronavirus en el Perú. ¡Avanza! 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 En estos momentos no podemos atender su llamada Se lija esta línea solo para emergencia No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Paren! Central de la Policía Nacional Señores, es la tercera vez que los llamo Hay una niña ahí que está sufriendo Están volviéndose a pelear Señora, señora Tiene que dejar de llamar todos los días ¿O sea, no les interesa? No van a venir Señora, hemos ido tres veces al domicilio Y hemos corroborado que ahí no vive ninguna niña ¿Por favor? Sabía que le podemos buscar por esta llamada Este número es solamente para el evento O sea, no, 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 no No, 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 no ¡Pstäf! ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, necesito ayuda. Necesito ayuda. Qué buena tenerte de vuelta, Alex, y que estés asistiendo a tus citas tan puntual. Bueno, sí, estas últimas semanas han sido un poco complicadas. ¿Crees que la terapia está ayudando? Sí, ahora ya todo está mucho mejor. Qué bueno. Cuéntame, ¿de qué quieres hablar hoy? No. 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 Gracias por ver el video